Otro proceso penal para exmandatarios del correísmo. El ciudadano Marcos Sovenís denunció a Rafael Correa y a Jorge Glass por el asesinato, derivado de un incidente en Babaoyo que terminó en el suicidio del hijo del denunciante en 2016. El exvicepresidente explicó el caso en rueda de prensa y Correa dijo que se trata del proceso penal número 53. Nos acusan de ser autores intelectuales en 2023 y esta payasada acepta a la fiscal, expresó el expresidente en sus redes sociales. Se fueron de paro. La Asociación de Transporte Pesado de Carchi mantuvo bloqueadas varias vías de la provincia la mañana del jueves 26 de octubre como medida de presión para exigir al gobierno la militarización de las carreteras del país para frenar la inseguridad de las que también son víctimas. Otros gremios decidieron suspender la medida luego del llamado del gobierno al diálogo. Solo el exsecretario puso el pecho. Francisco Toral, el suspendido secretario de la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo Contralor, acudió a rendir cuentas al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de lo que ocurrió en el concurso. Sin embargo, su participación fue breve porque la comisión, liderada por Marco Chalco, se excusó a de acudir y lo hará en la sesión ordinaria del próximo martes 31 de octubre. Novoa consigue apoyo internacional para la lucha contra la violencia. Como parte de la gira del presidente electo por Europa, se ha logrado el apoyo de España, Italia y Francia para cumplir la meta de reducir la violencia, brindar oportunidades a la juventud y generar empleo.